Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Una reubicación de la nave Soyuz, el regreso de la misión comercial de reabastecimiento número 23 de SpaceX y el trabajo para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera en una nave espacial. ¿Qué semana tan ocupada a bordo de la Estación Espacial Internacional? El martes 28 de septiembre del 2021, el astronauta de la NASA Mike van der Heij y los cosmonautas rusos Oleg Novitski y Piotr Dubrov tienen programado realizar un breve viaje de la nave espacial Soyuz MS-18, trasladándola del módulo RASVET al módulo de laboratorio multipropósito Nauka. El desacoplamiento estuvo programado a las 8.20 am Tiempo del Este. Puedes ver coberturas en vivo en NASA TV y el sitio web de la agencia y la aplicación de la NASA. Unos días después, el 30 de septiembre del 2021, la nave de carga Dragon de SpaceX se desacoplará de la Estación Espacial Internacional mientras trae a casa muestras de experimentos científicos del laboratorio en órbita. La cobertura en vivo de la salida comenzará a las 8.45 am Tiempo del Este. No olvides seguir a arroba iss-research en Twitter para conocer las últimas novedades sobre experimentos científicos de camino a casa. A medida que pasamos a la ciencia, se está poniendo a prueba el depurador de CO2 de cuatro lechos para eliminar el dióxido de carbono en una nave espacial. Basados en los sistemas de soporte vital y control ambiental de exploración actuales y las lecciones aprendidas de sus casi 20 años de funcionamiento, el depurador de CO2 de cuatro lechos incluye mejoras mecánicas y un absorbente mejorado y de mayor duración que reduce la erosión y la formación de polvo. Esta tecnología podría mejorar la confiabilidad y el rendimiento de los sistemas de eliminación de dióxido de carbono en futuras naves espaciales, ayudando a mantener a la salud de las tripulaciones y asegurando el éxito de la misión. ¿Sabías que la realidad alternativa y la realidad virtual son instrumentos que ayudan a bordo de la estación espacial? Aquí en la Tierra los expertos le están echando una mano a los astronautas. Tanto la realidad virtual como la realidad aumentada sirven de soporte para diversas actividades a bordo de la estación espacial. Una de ellas es T2AR, que utiliza la realidad aumentada para ayudar a los miembros de la tripulación a inspeccionar y mantener la caminadora T2 de la estación espacial. Actuando como un sistema inteligente, la aplicación AR se ejecuta en tabletas o auriculares interpretando lo que ve la cámara y lo que hace el miembro de la tripulación y sugiere el siguiente paso a realizar. Percepción del tiempo es un experimento en curso de la ESA para investigar la percepción del tiempo por parte de los humanos durante los vuelos espaciales. Los miembros de la tripulación usan una pantalla de realidad virtual montada en la cabeza, escuchan las instrucciones y usan una bola de seguimiento con los dedos, conectada a una computadora portátil para responder. Para obtener más información sobre el uso de la realidad virtual y alternativa a bordo de la estación espacial, visita nasa.gov. Esto fue el Espacio a Tierra de esta ocasión. No olvides enviar tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!